¡Mega Noticias! de platicar con Isaac Lucero, este joven sudcaliforniano que obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada Nacional. ¿Y de qué manera? Porque vaya que ya le hacía falta un logro, un éxito en esta disciplina Baja California Sur, pero más adelante tomaremos una llamada con él. Por lo pronto, hablemos aquí en la capital del estado qué es lo que sucede y qué ocasiona. En la unidad Nuevo Sol, este parque, unidad deportiva o como muchos lo conocían como la expista aérea, pues ha sido, digamos, un espacio que ha estado en deterioro. Pues por fin, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, a través de su director Leoncio Ávila, pues están realizando una inversión de 12 millones de pesos, esto para que se convierta en una ciudad deportiva. Esto es parte de una dinámica que se pretende para que, en comparación con otros estados, se tenga algo similar a un centro de alto rendimiento. Recordemos en las imágenes que estuvimos presentando a través de la cobertura de la Olimpiada Nacional, Tijuana cuenta con uno de ellos, que tiene una amplia extensión. Pues esto sería, en comparación, algo similar para que deportistas de alto rendimiento estén habitando ahí. Pero bueno, los detalles, ¿por qué no los vemos a través de la siguiente información? La unidad deportiva Nuevo Sol se encuentra en un proceso de cambio. Esto, primeramente a través de una estrategia de recuperación de muebles, nombrando a un administrador que rindiera cuentas del uso y gastos gestionados del inmueble. Posteriormente, con un recurso federal de 12 millones de pesos, el espacio pretende ser renovado para crear un proyecto a largo plazo, denominado Ciudad Deportiva. En su primera inversión, se ha delimitado una valla perimetral. Hacemos un proyecto de lo que es el cercado perimetral, arranca ya en unas semanas, arranca lo que es polideportivo, ahí se va a cambiar todo lo que es la duela, se va a hacer una cancha de fútbol 7 y se van a poner dos módulos. Ahorita estamos en el arranque, apenas está haciéndose lo que es el perimetral y así van a ir avanzando. Traemos allí una inversión que ya bajamos con mucho trabajo y con muchas ganas de hacer bien las cosas, se va a hacer una inversión alrededor de 12 millones de pesos. Entre las áreas principales que se tienen contempladas a remodelar, se encuentra el velódromo, un trabajo que se realiza en conjunto con otras asociaciones. Asimismo, el titular de la dependencia deportiva, Leoncio Ávila, reveló que continuará con el área de alumbrado. Y empezar a crecer y a empezar a hacer de lo que es Nuevo Sol una ciudad deportiva, que es la idea que tenemos, y pues hacerlo en una recuperación, parte de lo que estamos manejando y que ya de alguna manera está autorizado en la remodelación del velódromo, ya nos van a dejar libre ahí las oficinas que estaban ocupando otras dependencias, ya vamos a empezar a mover ahí asociaciones, ya tenemos pensado un alumbrado, El presidente de las disciplinas deportivas de la unidad Nuevo Sol, David Castillo Blanco, reveló que esta renovación del inmueble ya era necesaria, debido a que un sector importante de la población se mantiene activo y un espacio de esta magnitud debería estar en óptimas condiciones. A falta de ser un espacio digno, aseguró David Castillo, la ciudadanía dejó de acudir a utilizar la unidad. Y se me parece muy bien que se esté haciendo lo que se está haciendo, ¿por qué? Porque este es uno de los principales parques que tenemos aquí en, ¿cómo se llama?, en nuestra ciudad y nuestro estado, ¿no? Y que sea una unidad tan grande y que no tenga rehabilitación o que esté por los suelos, pues no se me hace, ¿no? Porque vienen muchos jóvenes, niños, papás, adultos, a caminar, a hacer deporte, a jugar, a lo que tú quieras, ¿no? Y llegar a la unidad y encontrarla así como que a veces no les daba la seguridad de venir, ¿no? Más ahorita como están las cosas aquí en nuestra ciudad capital, ¿no? La renovación de Nuevo Sol pretende convertirse en un espacio similar a un centro de alto rendimiento en otros estados, en el que se pretende cobrar por el uso de las instalaciones, lo cual faltará precisar por las autoridades del gobierno estatal cuánto será el monto a pagar por disputar un partido de fútbol, básquetbol, béisbol o bien alguna otra área. Seguramente esta determinación de cobro ahorrará cientos de pesos para la institución deportiva del gobierno del estado, pero para las condiciones en las que se encuentra, que son precarias, es seguro que cause molestia en los usuarios. Con imágenes de Enrique Viveros, Diego Soto, Meganoticias. Y bueno, estos son algunos de los detalles de 12 millones de pesos será esta primera etapa que ya es visible. Si usted acude a este Parque Nuevo Sol, puede ver estas vallas perimetrales que se están incrustando y es parte de una, digamos, renovación, infraestructura y sobre todo el tema de recuperación. Recuperación de muebles, de espacios, que no solamente será Nuevo Sol el único parque o unidad deportiva que se estará recuperando. Ya se hizo con el campo de Pumitas, que pertenece ahí mismo, que está un torneo que tiene muchos años, que lo ha tenido este, digamos, gestor deportivo Ramiro Serna. También el estadio que está enfrente, el estadio de FA, de fútbol americano. Y bueno, se preguntará probablemente, ¿por qué está recuperando estas instalaciones gobierno? Pues bueno, dése una idea. Estas instalaciones las paga, digamos, el gobierno o a través, digamos, de un municipio. Pero todo lo que se recolecta a través de los ingresos, la venta, la taquilla, si es que hay, porque no todos tienen una taquilla, arbitraje, pues ese dinero pasaba al administrador. Ahora, el gobierno del estado, a través de la dirección del Insude, está implementando una dinámica de nombrar un administrador en cada mueble deportivo. Pero ya probablemente se dará cuenta, o ya es de conocimiento, que hay algunas, digamos, pues, problemitas, por así decirlo. Entre ellos, el campo Yoamham, este de béisbol, donde en los horarios nocturnos, para los partidos, no se están realizando en la noche. Porque no se está apagando la luz, y digamos, no han querido ceder ni dar las instalaciones, como ya se ha llegado a pactar con otras disciplinas. Pero será un tema que lo estaremos abordando más adelante. Y lo importante y lo que llama la atención son las formas y los modos, porque como se dice, hablando se entiende la gente. Sin embargo, pues a la fuerza, pues nada se puede lograr bien y siempre trae resultados negativos y más polémicos.